hola cómo están no hay que hablar muy fuerte aquí estamos vincent y yo pues venimos por algo de producciones miren me encontré estos dulces de día de muertos estoy aquí en la cocina no hay que hablar muy fuerte estos dulces de tamarindo y una naranja y migel migel antibacterial y vamos a mi refugio de lectura va a estar bien padre vengan hola pues ya estamos aquí en la entrada vincent y yo les damos la bienvenida espero que les guste va a estar bien divertido que conozcan mi refugio de lectura estoy entre el sillón y la pared de la ventana bueno bienvenidos pasen aquí a mi refugio y les va a gustar me pongo vincent por allá bueno pues aquí estamos en mi refugio miren si pueden les voy a hacer una una muestra y panorámica de lo que tenemos pues si les gusta tengo muchas cosas interesantes después podemos hacer un pequeño tour hacer recomendaciones literarias desde mi club y pues si quieren pues mándenme ahí las solicitudes y con gusto voy a seguir participando con ustedes bueno pues papás hijos aprovechen estos tiempos en los que estamos juntos en casa veamos las cuestiones desde una perspectiva positiva y pues qué mejor divirtiéndonos haciendo nuestro refugio miren yo lo hice con las luces de navidad algunos adornillos que teníamos ahí de día de muertos tengo mi taza favorita para hacerme un chocolate con malvaviscos unos alguien que me prestó mi hijo que me gustan mucho porque están bien padres son florecentes tengo a mi morla de la suerte de la historia interminable una piedra mágica y una geoda claro pues está la tribu aquí está vincent ya lo conocieron acá está mi gorila coco y bueno pues ahí está también cosita linda ya les platicaré de ese hermoso libro que está por acá de anthony brown pues bienvenidos hagan su propio de verdad hagan su refugio lector mándenos sus fotos platíquenos qué hicieron cómo les pareció esta actividad y pues disfrútenlo disfrútenlo disfrútense platíquense lean si no tienen libros de los que vamos a platicar aquí porque obviamente pues no podemos salir a comprarlos no se preocupen seguramente en su mochila tienen los libros de lecturas de la primaria y pues eso los pueden utilizar hay una excelente selección de autores y de cuentos y poemas canciones lo que siempre nos han ofrecido en nuestros libros de texto gratuitos pueden leerlos juntos yo les recomiendo que lo hagan en voz alta y pues disfrútense de verdad aprovechen estos días de la mejor manera de la mejor forma es volteándonos a ver platicando como familia y divirtiéndonos bueno pues les voy a hacer una recomendación este es el gabinete de las maravillas de jose luis trueba lara ilustrado por juan gedobius es muy bueno es un bestiario de criaturas fantásticas mexicanas se van a encontrar a los hombres lobo se van a encontrar al aguizotl se van a encontrar pues a quetzalcóatl a los nahuales que todavía se escuchan historias por ahí platíquenos también de sus historias en sus localidades de que están hablando de estas criaturas extrañas que todavía rondan en los campos en las calles y en todos los lugares donde les permitimos vivir con nosotros en la fantasía les va a gustar mucho este libro terminando lo de leer pues pueden hacer su propia representación ahí con plastilina de quetzalcóatl por ejemplo de un nahual ya que lean las historias y pues en un momento que tengamos más de tiempo pues claro que sí vamos a dar lectura en voz alta y compartirla con ustedes pues un gusto para mí estar con con todo el público de república de lectores con mis compañeros que también están en sus casas transmitiendo el programa un saludo también a ellos hagan su refugio marilina alejandro limón pues todos a este entren a este rollo hagan su refugio manden sus fotos también y participen pues un gusto de verdad pórtense bien los quiero mucho nos vemos pronto no olviden leer no olviden el gabinete de las maravillas y pueden también consultar los libros que están gratuitos en nuestra sección de libros para leer en línea del fondo de cultura económica les van a gustar mucho hay una buena selección y los que ustedes consideren necesario para nutrir su espíritu leyendo bye